Mmm, que rico pan suizo al estilo de Toque de Luis. Esto vamos a ver. Ya vamos a presentar. Una vez cortado, cómo trabajar o cómo se hornea... Vamos a cortar. Hola mi linda gente de Ecuador y de todo el mundo, la panadería y pastería con el Toque de Luis. Está transmitiendo desde el Centro Histórico de Quito, Patrimonio Cultural de la Humanidad. En la panadería con el Toque de Luis, transmitimos nuestras tradiciones y costumbres para el mundo. Bienvenidos a disfrutar de mi canal. En esta vez les he traído algo que les va a gustar y que siempre me han pedido. Es un pan que venden en las panaderías aquí en el Ecuador, especialmente aquí en Quito. Entonces, su nombre es el pan suizo. No sabemos por qué es pan suizo. Tal vez lo hizo un suizo. Tal vez tenga la forma de algún pan suizo. Será por el queso que tiene. Pero en sí, vamos a hacer lo que es el pan suizo ahora. Entonces, la receta de ahora es el pan suizo con el Toque de Luis. Y empezamos. Vamos a comenzar a hacer la receta. Aquí tengo dos libras, dos onzas. Es decir, compran dos libras de harina y ponen dos puñaditos. Esos dos libras, dos onzas, un kilogramo, mil gramos. Tenemos ocho tazas de harina. Entonces, esto vamos a cernir para que la harina se oxigene. Se abre un volcán. Y vamos a poner aquí la sal, 20 gramos de sal, que es una cucharada colmada así. Aquí con harina. Vamos a poner dos cucharadas colmadas prensadas de levadura, que es así. Una así, bien prensada así. Que son 40 gramos. Este es 20 gramos. 40 gramos. Entonces, esta levadura trabaja este instante. No hay problema de que esta hay que activarle nada. Entonces, es preferible trabajar con levadura fresca, que esa no tiene errores y va a salir bien el pan. En caso de trabajar con levadura seca, la levadura seca es dos cucharadas de estas colmadas. Una, dos, ¿sí? Que son 20 gramos, que es la mitad de esta porción. Entonces, pero esa hay que ponerle el agua tibia de la receta. Aquí le ponen la levadura, un poco del azúcar y el agua tibia. Y eso lo dejamos por 15 minutos y se activa. Hay otra levadura, que es la levadura seca instantánea, que es una cucharada de estas colmadas. Que es de 12 a 13 gramos. Y esa funciona igual que esta. Entonces, instantáneamente no hay que hidratarla, sino que hay que trabajar. Entonces, el siguiente ingrediente que vamos a poner aquí, son 70 gramos de azúcar, que es un cuarto de taza con una cucharada. Vamos a poner 3 huevos. De estas tazas, de este estilo de tazas, si ven aquí, estas pesan 200 mililitros. Entonces, yo voy a poner 400 mililitros de agua. 200. Y 200, 400 mililitros de agua. ¿Sí? Y voy a poner de grasa, una taza con dos cucharadas. Sea margarina, sea mantequilla. ¿Cuánto está aquí? Es una taza con dos cucharadas, son 280 gramos. Entonces, ahí. Esto vamos a amasar de 8 a 10 minutos. Yo hice una mezcla entre margarina y mantequilla láctea. Entonces, ustedes pueden poner solo mantequilla o solo margarina. Cualquiera de las dos o mezcladas. Una vez que ya ha pasado 10 minutos, la masa ya no se pega. ¿Sí? Queda más lisita, si ven. Entonces, vamos a poner en un recipiente o dejarla ahí. Y vamos a dejarla reposar durante una hora. Ahora, cubierto con plástico o también lo pueden poner un mantel. ¿Sí? Ya nos vemos después de una hora. Ya ha pasado una hora y la masa ya ha crecido. No hay problema, se dejan más tiempo. Por la temperatura ambiental, eso crece más o menos. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahorita? Es para la cubierta del pan que lleva queso. Vamos a poner aquí 250 gramos de queso fresco, que es una taza. ¿Sí? O medio de los quesos que aquí venden. ¿Sí? Son de 500 gramos el queso, la mitad. Y le vamos a poner media taza de margarina. ¿Sí? O mantequilla. De queso 120 gramos. Todo esto vamos a unir así de esta forma. ¿Y por qué se hace así? Porque al momento de solo poner queso en el pan, ¿qué va a pasar? Se va a quemar. Y con la margarina no pasa eso. Una vez mezclado, vamos a esperar hasta comenzar ya a hacer o estirar la masa para poner encima el queso. Hay formas de hacer el pan suizo. Una es, como yo hice el pan de mapahuita, estirar la masa en forma rectangular, poner el queso encima y cortar en forma de rectángulos. ¿Sí? Pero, a veces la masa se desiguala. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nosotros vamos a sacar la masa, estirarla y darle una vuelta simple como si fuera una masa de pan cachito, pan enrollado o masa local. Eso vamos a hacer ahorita. Sacamos la masa. Ponemos harina aquí en el área. Y vamos a estirar. Aquí está la masa. Entonces, yo digo, ustedes pueden estirarle sin forma rectangular, poner el queso. Es una de las formas. Pero, es mejor estirarle un poco y darle una vuelta simple para que todo sea igual el pan. Entonces, ahí, estiramos. Nos ayudan con un rodillo mejor para que todo quede igual. Y, vamos a poner, ahí, y ahí. Entonces, vamos a dejar reposar la masa unos 20 minutos. Para esto, estirarle lo más uniformemente para que salgan los rectángulos de lo que es el pan suizo. Entonces, ponemos harina aquí en este sector. Ponemos la masa. Le tapamos, ahí. Y le dejamos reposar durante 20 minutos. Para poder estirar y poner el queso y después cortar el pan. Una vez que ya pasó el tiempo, vamos a coger, vamos a poner harina aquí en el mesón. Porque voy a estirar. De cuánto le vamos a dejar a esta masa? Vamos a estirar así. De grueso, más o menos de un centímetro y medio. Para que todo quede igual. Si no se estira, es porque le falta harina en esta parte de acá abajo. Ponemos más harina. Porque la hidratación de esta masa es bastante. Y por la cantidad de grasa, esta se vuelve muy suave. Entonces, por eso se tiende a pegar. Más o menos, ¿cuánto tiene esto? Unos 20, 22 centímetros. Por unos 70, ¿ya? De un centímetro y medio, ¿sí? Entonces ya, ¿qué hacemos? Yo voy a coger y voy a pintar con huevo batido. Puse un huevo aquí y le batí. Entonces, está clara yema aquí. Entonces, y voy a pintar aquí un poquito de huevo. Para encima poner el queso. Vamos a poner aquí encima. Así, vamos a ir juntando el queso. Por todos lados. Voy partiendo por todos lados, que no queden muchos brumos, ¿sí? Y ahí. Vamos a cortar en la mitad. Y cortamos al ancho de unos 4 a 5 centímetros cada pan. Ahí. Una vez cortado, vamos a poner en la nata. Ahí, acomodando. Porque esto va a deudar de 40 minutos a 1 hora, ¿sí? Y va a ingresar al horno a 180 grados centígrados. De 20 a 22 minutos. Entonces, vamos a ponerle así. Hasta eso voy a indicarles cómo trabajar o cómo se hornea un horno de estufa o cocina. Bueno, aquí este horno de estufa. ¿Cómo funcionan estos? Estos necesitan más tiempo de precalentado que un horno normal de panadería. ¿Por qué? Porque generalmente son hornos que tienen una cámara grande y necesitan mayor tiempo para que la cámara esté bien precalentado, de tal forma que reboten las ondas. Si abrimos esto, ya está precalentado, ya está calientito, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacen? ¿Cómo trabaja esto? Si le precalentamos, suben las ondas de calor, suben para arriba, rebotan. Entonces, eso es cómo trabaja aquí. Y por eso dora el producto. Mientras más precalentado, más rápido rebotan las ondas de calor aquí, esta parte, porque está bien caliente esta parte y rebota. Y logra dorar el producto. Por eso hay que precalentar. Entonces, las ondas de calor suben y rebotan. Por eso hay que precalentar una hora mínimo antes. Este ya tiene una hora antes precalentado. Y ahí se va a hornear bien el producto. Si es más, mejor. Porque así trabajan estos hornos. Sí, no son tan rápidos como los hornos de panadería. Entonces, por eso hay que precalentar para que las ondas de calor reboten. Porque este solo tiene calor abajo, no tiene arriba. Y van a ver cómo se dora el producto porque está precalentado. Ya ha pasado casi una hora y el pan ya está suavito y ha crecido al doble. Entonces, vamos a enviar al horno. Entonces, el horno está a 180 grados centígrados y vamos a hornear de 20 a 22 minutos. Tal vez aún se vaya hasta unos 25. Entonces, yo voy a ingresar aquí en este horno de estufa. Y el otro va a enviar en el otro horno. Y ya nos vemos. El pan ya está listo. Vamos a ver. Ya vamos a presentar. Bueno, queridos amigos del Ecuador y de todo el mundo. Esta es otra de mis recetas de la panadería y pastaría con el toque de Luis. Es un pan suizo que le conocemos aquí a mi estilo del toque de Luis. Espero que lo puedan hacer, compartir, suscribirse, activar la campanita. Y si es que les gusta, sigan aprendiendo más y más. Ayúdenos a compartir y seguir degustando la panadería y pastaría ecuatoriana al estilo del toque de Luis. Y esta es una más. Y vamos a probar. Bueno, el pan sale así. Suave, suavito. Vamos a cortar. Aquí. Vamos a cortar otro pedacito. Y lo vamos a comer. Vamos a cortar. Gracias.